y también quiere ser grande señores llegó el invitado con nosotros el popular carlos tv carlos mi hermano bienvenido a eso sobroso el programa más duro que tuvo a pisar ahora en adelante gracias por la oportunidad en esto floya los otros panelistas pues dame la oportunidad de venir aquí y antes también un saludo para jorge te que está ahí atrás de cámara para manuel para también daniel y también para todo ese público que me está viendo y a los suscriptores míos piensa en otro que te quedo un problema que querían salito un millón de gente carlos eres youtube de aquí de san francisco explica al eje público que te está viendo bueno yo soy un youtube de aquí de san francisco marcorí que se dedica a los blogs hacemos blog del barrio ya tenemos blog en varios puntos del país que esa joma san jose de las matas también visitamos una playa que estaba jay lo allá que se estaba operando no lo pudimos encontrar porque se había retirado del lugar pero también estuvimos ahí seguimos haciendo blog en el país también sobre un poco de mi vida de lo que yo hago en la calle eso claro claro porque aquí un problema que hay muchos youtubers destacado cuántos suscriptores tiene ya yo cuento ya con 329 en tres meses solamente en tres meses es un muchacho que hay mucho youtube en san francisco marcorí en el cibao que la gente no le pone caso estos muchachos se empeñan en hacer y algo como cultura que el tipo de que tú viajas y muestra lo que el país claro la gente le da mucho view a también a los chismes nada más la república dominicana le da mucho con contenido y view a los chismes entonces a los blogueros tenemos también en la república dominicana y esa gente tienen que darle pauta porque con un concepto nos vamos de esos vídeos de bloques yo te vi a ti con ron y jiménez por tu habla tengo ron y no encontramos a ron y ahí en agua le pregunta a ron y se me fue de la mente cuando eso cuando estaba que no estaba ausente de programa pero nada ron y le dijimos mando un saludo ahí para no tocar un saludo no se estaba estaba comiendo ahí entonces claro que dice que en aceite y que en aceite en aceite si no hay según carlos como te llamó a ti la atención entrarte este mundo de youtube o sea cuál es tu fin lo que tú quieres lograr lo que tú quieres transmitir como tú decías que no es lleno del chisme de la polémica que es nutrir al público joven que que te va a ver está viéndote que tú le quieres mostrar ya sea educativo productivo pero también tendrá su cosita picante pero cuál es tu enfoque me enfoque llevarle a la gente un contenido que se se le graba en la mente porque siempre en mi vídeo siempre doy información sobre los lugares que yo voy y se le queda es solamente para que se informen de los lugares que yo voy y la cultura dominicana también y también hacemos su país de blog hay picante de los temas que tan picante ahora que son los youtube actores analito o algo así también tenemos mi familia de youtube desde cero que tenemos en telegram esa familia debatimos un tema que fue sobre el lío de yarisa y capricornio debatimos a ver también tuvimos por ahí lo que es versátil tiene que porque hay muchos youtube que están haciendo turismo interno ahora cuando tú empiezas a viajar también otra cosa porque sí pero también eso somos creo que el primer youtube de aquí soy yo el que hago blog tú crees si no en san francisco marco y es lo que yo quiero hacer no 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 gracias por la oportunidad gracias a ti porque me siento como si fuera había venido en a los porque también apoyar a los nuestros y siempre ve el programa y le dimos la oportunidad porque esto es un programa que aquí que vienen la gente dura claro así para lo que están diciendo tú sabes hay que esto que los tiene algún ejemplo seguir dentro de la comunidad de youtube alguien por cual tú te hayas motivado iniciar tu canal bueno mi motivación es mi youtube favorito es siempre de los blogs ha sido william ramos y también dani grivas y eso que ustedes no conocían a william ramos el otro día no lo voy a buscar tiene un montón de gente de puerto plata y san jose de la mata para san jose y para puerto plata el cual es siempre más lejos que tú que tú que tú que tú andaba así el punto más lejos y aquí de un tono el pueblo y el punto no la ciudad no te metas en medio yo no te hablé de el punto no hemos ido a creo que lo más lejos he ido a zahoma si yo eso si les voy yo ni sé dónde también a la familia y búsqueme carlos tv si no me encuentran buscamos como mi primer vídeo parque duarte lo que sea y presa tabera también y búsqueme también carlos tv rayita baja oficial con una sola efe ahí también redes sociales activo muchas gracias carlos aplausos gracias por la oportunidad